Google reportó sus números del cuarto trimestre de 2021 y los mismos fueron bastante mejor de lo anticipado, haciendo que sus acciones se movieran hacia la alza en el after hours, subiendo más de un 9%. La compañía reportó 75.33 billones de dólares en ingresos, un incremento del 32% año a año, mientras que las expectativas eran de 72.17 billones y se esperaban 27.24 dólares en beneficios por acción, pero terminaron reportando 30.69 dólares, lo que representa un incremento del 38% año a año. Los ingresos provenientes de Google Search y otros segmentos subieron un 36% año a año a 43.3 billones de dólares, el ingreso a través de anuncios de YouTube subió un 25% a 8.6 billones de dólares y Google Cloud generó 5.54 billones de dólares, incrementando un 44% año a año. Y quizás dentro de lo más interesante del reporte es que planean hacer un stock split de 20 por 1, que es algo que se ha estado esperando desde hace un tiempo, considerando lo mucho que ha crecido el precio de la acción estos últimos años. Por eso, en este video te vamos a contar todo lo que debes saber hasta ahora de este tan esperado stock split. Antes de comenzar el video, queremos informarte que actualmente Webull está ofreciendo 3 acciones gratis valoradas en hasta 3.300 dólares solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de cualquier cantidad. También están ofreciendo 5 dólares de recompensa en criptomonedas cuando activas Webull Crypto y completas una transacción de cripto de al menos 1 dólar. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. En caso de que no sepas qué es un stock split, un stock split es cuando una compañía divide las acciones existentes para crear más acciones, sin que esto afecte la evaluación de la compañía. Lo que significa que habrá más acciones en circulación, pero con un costo menor cada una. Esto es algo que las compañías suelen hacer para reducir estéticamente el precio de su acción, permitiendo que nuevos y más pequeños inversores tengan acceso a más participaciones y también creando más liquidez en el mercado. Esto es algo bastante positivo por dos razones principalmente. Primero, porque esto suele incrementar el interés de nuevos inversores e inclusive de los ya existentes, lo que podría generar un impacto positivo en el rendimiento del precio de las acciones al menos al corto plazo. Y segundo, porque esto suele ser un indicativo de la visión de la compañía a largo plazo, ya que cuando hacen los splits se entiende o se deduce al menos que están esperando un crecimiento considerable, que aunque no es una garantía que ocurra, esta proyección resulta en una mayor demanda por las acciones que ahora tendrían una menor barrera de entrada. En el caso de Google, el split será de 20 a 1, lo que quiere decir que por cada acción ahora tendremos 20 acciones una vez ocurra el split. Por ejemplo, si yo tengo dos acciones de Google en la actualidad que cotizan a 3,000, quiere decir que tengo en total 6,000 dólares. Una vez se llegara a dar ese stock split, implicaría que en vez de dos acciones cotizando a 3,000, tendría 40 acciones cotizando a 150, que serían los mismos 6,000 dólares. Entonces, recuerda que aunque el número de acciones aumenta y el precio por acción disminuye, la capitalización de mercado, es decir, el valor de la empresa, no cambia. Por lo que el hecho de tener más acciones no significa que ahora vayamos a tener más dinero. Las compañías suelen hacer estos stock splits cuando crecen considerablemente con los años y el precio de sus acciones incrementan a gran escala. Esto ha sido bastante común en muchísimas de las empresas más conocidas. Por ejemplo, Disney, quien ha dividido sus acciones 7 veces, Apple 4 veces, siendo la última en 2020, al igual que Tesla, que tuvo su primer stock split ese mismo año, y Coca-Cola, quien ha tenido 11 stock splits en toda su historia. Y como dato curioso, una acción de Coca-Cola comprada en 1919, hoy serían 9,216 acciones después de todos los splits que se han hecho. En el caso de Google, esta sería la segunda división que harían desde que la compañía salió a la bolsa. La primera fue en 2014 y desde ese entonces el precio de las acciones se ha disparado, especialmente desde el año 2020. Ahora, ¿cuándo será efectivo este stock split de Google? La división de acciones está sujeta a la aprobación de una enmienda por parte de los accionistas para aumentar la cantidad de acciones de clase A, clase B y clase C de la compañía. Que por si no lo sabías, las acciones que cotizan en la bolsa son las clase A y las clase C. Las clase B son exclusivas para los miembros de la empresa. Si se obtiene la aprobación, cosa que creemos que va a ocurrir, cada accionista para el 1 de julio estaría recibiendo 19 acciones adicionales de la misma clase para el día 15 de julio. Como les dijimos al comienzo, el motivo principal para hacer un stock split es para que el costo de una acción parezca más asequible para pequeños inversores. E históricamente, los inversores han solido reaccionar de forma positiva a estos splits por parte de compañías tecnológicas. Ya que, de cierta manera, da un sentimiento o es un indicio de proyección de crecimiento que es lo que más se espera de este tipo de compañías. A pesar de que, como dijimos, el simple hecho de dividir las acciones no hace ningún cambio en el valor de la compañía en sí. En el caso de Apple y Tesla en 2020, la noticia causó un furor y las acciones tuvieron un rally inmediato. Esto se puede deber a que quizás un inversor pequeño que antes podía costearse únicamente una acción, ahora podría comprar cinco acciones por el mismo costo. Esto naturalmente hace que la demanda por estas acciones aumente y se eleve su precio. Aunque, después de un tiempo, siempre suele venir la reversión a la media. Muchos de ustedes sabrán que Google es una de nuestras mayores convicciones en la bolsa de aquí a unos años. Creemos que tienen una ventaja competitiva enorme en el mercado y que también cuentan no solamente con el potencial, sino con los recursos para seguir innovando y creciendo. Nos encanta que hagan el split, ya que al ser una acción tan costosa a este punto, muchos pequeños inversores sienten que se quedan afuera de empresas de excelente calidad como lo puede ser Google. Esto abre la puerta a que más pequeños inversores puedan poner parte de su dinero en una gran compañía. Y a su vez, va a proveer muchísima más liquidez al mercado. Que lo cierto es que con la modalidad de acciones fraccionadas que ofrecen varios brokers, muchos de nosotros hemos podido entrarle a estas compañías sin la necesidad de comprar una acción de golpe. Pero no todos los brokers ofrecen esta funcionalidad y esto puede ser un gran inconveniente si no contamos con una suma considerable de dinero. Por otro lado, también pensamos que esto puede ser un indicio de altas expectativas de crecimiento y por ende un stock split tan agresivo. Genuinamente, vemos a Google manteniéndose como una de las empresas más valiosas de todo el mundo, si no es que la más valiosa en algún punto. Es una compañía con excelentes estados financieros que ha demostrado crecimiento año a año. Tienen un modelo comercial eficiente, rentable y recurrente. Y cuentan con suficiente efectivo como para expandirse a través de nuevas adquisiciones o seguir recomprando sus acciones. Esto sin contar la opcionalidad con la que cuenta esta compañía. La cantidad de nuevos proyectos e innovaciones con un gran potencial de crecimiento y revalorización sin necesidad de asumir demasiados riesgos o perjudicar el modelo de negocio actual es realmente impresionante. Porque esto les da la oportunidad de prueba y error con diferentes proyectos y con tan solo que uno o dos de los mismos sean exitosos puede tener un impacto masivo en la compañía. En nuestra opinión, y no está de más recordar que no es una recomendación de inversión, Google es una compañía para buy and hold por muchísimos años. No diríamos que para toda la vida ya que no se sabe qué puede pasar de aquí a unos 30, 40 años, pero definitivamente no vemos a Google parar en la próxima década. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Chau.